Como por lo general ocurre en estas fechas, se producen alzas en los precios de las verduras más utilizadas en las celebraciones del 18 de septiembre. Sin embargo, según pudimos constatar en el Agro Sur, el centro de abastecimiento ubicado al sur de la ciudad, los precios se han mantenido sin variaciones, aunque algunos clientes se quejan del valor de los tomates. Bueno, ahora que los precios han subido, la gente ha comprado menos, pero de a poco en poco, llegando a la fecha de la fiesta, se ha subido un poquito, pero estamos recién en aumento, pero hay variedad de precios muy grande, igual la gente está viendo que los tomates subieron de precios de 800 a 1200, sube súper rápido. Pero bien, bien, está todo como parejito. El tomate estaba a 8.50, va a bajar más, la cebolla está barata, está a 300, después lo que más compran es el podato verde, que está a 1.200, después compran la escarola, el locoto, es lo que más es las empanadas. Los comerciantes dicen que las ventas aún son lentas, pero confían en que subirán a medida que se acerca el fin de semana largo. Las verduras, está subiendo muy caro, los caseros dicen que quieren más sueldo, para que compren tomate, está muy caro, para las fiestas patrias. Es normal, bueno, es normal, igual el tomate no me ha subido, pero hay, por lo menos se dice que va a bajar. Sí, así que yo creo que va a bajar para el 18, sí, ha estado un poquito caro, pero va a bajar. Aunque lentamente los clientes están empezando a hacer las compras, la cercanía, la comodidad y los precios son los atractivos del lugar. Se han mantenido los precios, muy poco lo que han subido algún artículo, pero generalmente la cebolla y el tomate, que son los que más se ocupan para estas fiestas, acá se han mantenido los precios. No, no he encontrado precios, no he encontrado el mismo precio de siempre. Para que pueda comparar precios, aquí van algunos datos. Las cebollas se encuentran desde 250 pesos el kilo, los tomates están entre 650 y 1.200 pesos, los limones a 1.800 y 2.000 pesos y es posible encontrar alcachofas a 5 por 1.000 pesos. El Agro Sur está ubicado en José María Caro 2635, entre los algarrobos y la tirana.